Luego de este especial informe les contamos que la Cámara de Comercio Hispana rinde un homenaje a las latinas sobresalientes del área. Noticias gracias a tu periódico 2 más 2 Casey con nuestro colega Quique Morales. HCC honrará a latinas destacadas. El público está invitado a un programa que rinde homenaje a latinas sobresalientes del área. El 1 de octubre, la Cámara de Comercio Hispana del área metropolitana de Kansas City reconocerá a las mujeres con premios en cinco categorías. El primer evento anual de premios Nuestra Latina que se realizará en el Centro de Conferencias BEST en el Campus Edwards de la Universidad de Kansas en Overland Park reconocerá logros excepcionales en espíritu emprendedor, negocios, salud y bienestar, educación, STEM y filantropía. Una latina recibirá un premio por logros de por vida. Las ganadoras inaugurales del premio Nuestra Latina. El premio de espíritu empresarial y negocios recae en Jocelyn Hernández, fundadora y CEO de Faro's Partners, una firma de personal de IT e ingeniería con sede en Merriam, Kansas. Mariana Ramírez Mantilla, directora del Centro Juntos en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, KUMC. Es la ganadora del premio de salud y bienestar. Denise Osorio, de LARGE, ejecutiva de ingeniería en Cerner Corporation, recibirá el premio STEM y educación. Valery Collazo, gerente de diversidad de proveedores de KCP&L, es la destinataria del premio de filantropía. Cece Rojas, socia y presidenta de Tico Productions y Tico Sports, será honrada con el premio Vitalicio. Si quieres leer la nota completa, agarra tu 2 más 2 KC esta semana en tu tienda favorita. Esta noticia llegó gracias a tu periódico 2 más 2 KC que sale todos los jueves. Búscalo ya en tu lugar favorito y también en Facebook. Un periódico moderno, fresco y positivo que te mantiene bien informado. 2 más 2 KC, tu periódico bilingüe. 2 KC, tu periódico bilingüe. 3 KC, tu periódico bilingüe.